La vieja penillanura extremeña con sus suaves lomas poco pronunciadas recibe hoy al caminante de Ruta Oeste. Estamos en la comarca pacense de Villanueva de la Serena. Vamos caminando por sinuosas ondulaciones del terreno para buscar un pueblo que está enmarcado dentro de un espacio abierto y cuyo nombre es La Coronada. La Coronada, el lugar de los ocasos infinitos. Nos acercamos ya a descubrir nuestro pueblo de destino. Lo primero que observamos, sobresaliendo por encima de los tejados, es la muy concurrida torre de la iglesia. Y más cerca, la laguna. Un remanso de agua que nos ofrece, a esta temprana hora, bellas imágenes. Pero abundemos en la historia de esta villa. En el siglo XIV, la Orden de Alcántara funda Aldehuela, que con el paso del tiempo, en 1580, llegó a denominarse La Coronada. En 1638, Felipe IV otorga, mediante venta, a La Coronada, el privilegio de Villazgo, logrando independizarse de la jurisdicción de Villanueva de la Serena. En el título de Villazgo, expedido por Felipe IV, se confirmaba el antiguo privilegio por el cual las juntas de Llega de Tierras de Magacela se siguieran celebrando en La Coronada. ¿Nos dan algún dato más? Inés, ¿por qué se llama La Coronada? Pues no se sabe exactamente por qué se llama La Coronada. Anteriormente se llamaba Aldehuela y en 1580, aproximadamente, se cambió el nombre a la localidad. Pero no hay datos históricos fundamentados como para saber por qué se llama así. Se supone que porque había una patrona dentro de la parroquia que se llamaba La Coronada, pero no es seguro. Inés, ¿cuál ha sido un poco la historia del pueblo? El pueblo fue fundado en el siglo XIV por la Orden de Alcánzara, recibiendo el nombre de Aldehuela y pertenecía al término municipal de Magacela. Posteriormente pasó a formar parte de la jurisdicción de Villanueva de la Serena y en 1638 ya adquirió el privilegio de Villazgo a través de Felipe IV, que se le otorgó. Ya sabemos que el pueblo ha tenido su historia y actualmente, ¿cómo es La Coronada? Bueno, pues actualmente es un pueblo que se ha ido modernizando poquito a poco, con la ventaja de tener grandes poblaciones al lado y un pueblo con una gente muy amable e ideal para visitarlo y poder visitar zonas de alrededor. Paseamos por las calles descubriendo fachadas, rincones con sabor popular y también casas con solera, como esta, la antigua botica del pueblo, que por cierto, aloja en sus balcones la rejería con la flor de lis, que hasta aquí trajera a su dueño, desde Madrid, tras derruirse el viejo palacio de Medinaceli. En el interior todavía guarda el sabor de los años pasados. Y más fachadas. Está bastante monumental. Estamos ante la iglesia parroquial de San Bartolomé, una obra erigida en su fábrica actual a finales del siglo XV y principios del siguiente, bajo el mecenazgo de don Juan de Zúñiga. Se distinguen las distintas fases constructivas, perteneciente a épocas y estilos diferenciados. El primitivo edificio pudo levantarse hacia finales del siglo XV. De él se conserva la nave central, el campanario y las dos puertas de acceso. Entre los siglos XVI y XVII, la capilla mayor y la sacristía son sustituidas por otras de mayores proporciones. Sobre las portadas, de traza clasicista, se puede observar el escudo de la Orden de Alcántara. Su interior, que guarda al patrón local, San Bartolomé, es de aspecto arcaizante. Destaca sobre todo la bóveda de cañón con lunetos, decorada con esgraciados. Al salir, una pequeña rapaz nos ofrece esta curiosa imagen, posada en su atalaya, el cernícalo primilla. Imágenes de aves y escenas rurales. Eso es lo que nos ofrecen poder ver ahora, en este taller de pintura. Mele, ¿qué es lo que intentas plasmar en tus cuadros? Bueno, pues en mis cuadros yo lo que intento un poco las vivencias de cuando yo era pequeño, lo que veía en el campo, la trilla, la siega, por lo relacionado de por entonces, ¿no? Y también lo que he visto en el campo cuando he salido cuando era pequeñillo, que veía, pues en fin, agotardas, sisones, ortegas, gangas, que son típicas aves de la zona por aquí, este paria que hay de aquí, de la Serena, y es lo que más me llama la atención y es lo que pretendo transmitir en mis cuadros de alguna manera. Y hay que decir que eres un apasionado de la pintura. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevas pintando? Pues ya tengo que llevar por lo menos 20 años pintando. Yo soy autoridacta total. Lo que he aprendido, lo poco o mucho lo he aprendido de mí mismo. Nadie me... Tienes un mérito. ¿Trabajas el óleo, el acrílico? Sí, sí, trabajo casi todo. Pero vamos, lo que más trabajo es el óleo. El óleo también hago a plumillas. Hago muchos dibujos a plumillas, pero lo que más es el óleo. Mele, ¿y cuándo pintas? ¿Cuándo decides ponerte a pintar? ¿Estás siempre saliendo del campo y tomando notas? Yo, sí, cuando he tenido tiempo, ahora quizás menos, pero cuando he tenido tiempo salgo al campo y, hombre, intento agazaparme un poquito para ver si veo alguna vez más cercana, la dibujo y luego, pues aquí, la doy los toques finales, la paso al óleo, por ejemplo, que es donde ya la doy un poco más de realismo y eso, ¿no? ¿Por qué pintas? ¿Pintas para ti, para enriquecerte o para que alguien pueda comprar tu cuadro? Yo, en principio, hombre, yo creo que a todos los que les guste la pintura, yo por lo menos pinto porque me gusta y me satisface pintar. Y ya te digo, quiero plasmar algo que de verdad me llena, que lo he vivido antes y de verdad me llena. Pero bueno, si no vendes, difícilmente puedes seguir pintando. Siempre hay que procurar vender algo porque si no vendes... Mirando los cuadros, uno nos induce a la curiosidad, el pilar viejo. Preguntamos y decidimos acercarnos hasta él. Apenas dejamos el casco urbano, lo encontramos. Abrevadero para los animales. Aún podemos observar la figura esculpida en él. Volvemos hacia la coronada. Pasamos junto a la ermita de Santa Ana. Es una capilla humilladero de planta cuadrada. Con contrafuertes oblicuos en cada esquina. Y cubierta con cúpula. Su origen es desconocido. Se calcula su construcción en el siglo XVI. Y otro recuerdo relacionado con el agua. La noria. Estamos de nuevo en la población. Junto al edificio consistorial encontramos la Audiencia Vieja. Construida en el siglo XVIII. Sobre el solar que ocupó otra más antigua. Aún se conserva un bajo relieve en forma de columna jónica. De acá para allá, bueno, será, quizás, pararse un poco. Y hacer un descanso. Para ello, tomemos asiento en buena compañía y la charla vendrá sola. ¿Muchos años haciendo sillas? Unos pocos, unos pocos. ¿Ya tienes cierta habilidad, por lo tanto? ¿Ya sabes hacerlas? Un poquillo, un poquillo. ¿Siempre las has hecho de la misma manera, Bernardino? ¿O ha podido cambiar? Tengo alguna forma, una de otra manera, una de sí y otra no. Costurera, bajas, atronas, y yo le entero de los abuelos. Está bien. El armazón de madera. ¿De qué madera es? Esta es de pino. ¿De pino? De pino. Es buena madera para hacer sillas. ¿Se trabaja bien el pino? Sí, se trabaja bien el pino. Va atorneado y esa cosa se tapa muy bien. ¿Cómo empiezas a diseñar una silla? ¿Qué es lo primero que se hace? Lo primero que se hace son los palos, y luego el respaldo, y luego se forma el respaldo, y luego se ponen los palitos estos, y lo último esto se estira un poco y se ponen ahí los palos. Esto se va decorando al torno, se va haciendo... Esto se hace al torno. Esto adormece a cosas, se hace al torno. Y esto también. Y una vez que tenemos el armazón con su decoración... Esto, el vestir la silla es lo último. Lo último que se hace. Y para vestirlas, con Eneas. Vestirlas, Bayunco o Nea. Entonces, Bernardino, la diferencia entre la Enea y el Cayunco, ¿cuál es? ¿Cuál es más duro de trabajar o cuál es más flexible? El Bayunco es más fácil y se trabaja mejor. Más que el Bayunco, ya va habiendo poco. La Nea, esta Nea se la come. Este Bayunco está a punto de desaparecer, y esta se lo come todo. Abunda más en los ríos ese tipo de planta. ¿Eso se cortaba? ¿Se dejaba secar? Sí. No, se corta ese montón un poquito, 108 días, fermenta un poco, y luego se entiende, y el suelo oscura. Y cuando va a vestir la silla, hay que mojarlo. Hay que mojarlo un poquito. Un poquito. Para que se ponga blanda, ¿eh? Bernardino, ¿y por qué se pone este tipo de material en el asiento de la silla? Este tipo de material es bueno. Es mejor que todas las cosas que se ponen, porque esta es de invierno caliente, y de verano es fresco. Y es cómodo, no suda el culo, de verano. Está fresco. Se siente uno también en invierno, como andrón. En el verano, igual. Está a la temperatura. Cómodas, se lo aseguro. Cuesta dejarla. La pareja de golondrinas, posadas, nos hace mirar hacia arriba. Y aún más alto, otras aves mayores volando. Un grupo de cigüeñas. Aún con la vista hacia arriba, reparamos en una curiosidad bajo teja. La chacina secándose al aire natural. Esto nos despierta a nosotros otra curiosidad, también muy natural, pues es la hora de comer. Mabel, pues si te parece bien, empezamos por las migas. Bueno, pues las migas se pueden ofrecer como desayuno o como comida de almuerzo. Primero se fríen los ajos en un perol o en un calderín, que es donde se suelen hacer. Luego se fríe el pimiento y se fríe el torreno, pero todo se saca individual. Las sardinas, si no queremos que las migas sepan mucho, se fríen en un aceite aparte. Luego, en el aceite que quede, en el perol, pues se vierte el pan. El pan que ya está picadito, rebanadito. Y se fríen, se echa un poquito de sal al aceite que quede y un poquito de agua para que la miga no quede aceitosa, quede sueltecita. Y luego, pues ya está. Cuando veamos que estén doraditas, punto, echas. Bueno, y aquí hay otro plato, la caldereta. La caldereta, otro plato típico, tipiquísimo de aquí, que es carne de cordero. Sus ingredientes son en una cazuela grande, le echamos el pimiento rojo, el verde, la cebolla, el ajo sin pelar, unas almendritas y un pan tostado o frito. Eso según. Me falta un trocito de hígado de cordero, que también se suele echar. Todo eso se fríe en la cazuela. Cuando ya está todo chonchito, doradito, se saca a una jarra o a un mortero grande que se macha todos los ingredientes. La carne se fríe en ese aceite que ha quedado, que ya lleva la sustancia del sufrito. Cuando ya está tiernecita, pues entonces ya, después de esto machado, añadido vino y agua, da este resultado. Y como guarnición, unas patatas. Unas patatas que llevan, están fritas con aceite de oliva y pimentón dulce y luego una manzana frita, que esto es el acompañamiento de la caldereta. Mabel, me vas a hablar de los postres. Este que tenemos aquí es un flan con una presentación exquisita. Cuéntame cómo lo hacéis aquí. Pues mira, lleva seis huevos enteros, un litro de leche, ocho cucharadas de azúcar, todo en el mismo bol, se une y luego se bate. Se entra al horno, con el recipiente del flan se da con azúcar quemada. Luego se vierte todo el líquido dentro del bol y al horno, 45 minutos. Y luego ya se vuelca, se deja 24 horas para que el caramelo esté suelto, se vuelca y luego ya cada uno lo adorna a su manera. Se deja enfriar. Exactamente. Y así más grande parece que está más rico. Hombre, que te entra como más ganita. Saciado el apetito y con el buen sabor del dulce aún en la boca, decidimos salir ya hacia las afueras, en busca de algún paraje de los alrededores. De modo que enfilamos camino adelante por entre estos enormes campos, donde el ganado vino se funde con los cultivos del cereal y con el barbecho, en enormes ondulaciones que no parecen acabarse. Por aquí la sorpresa no dejará de aparecer si somos cuidadosos con nuestra mirada, como ahora, mimetizados con el terreno, descubrimos este bando de alcarabanes buscando el necesario sustento. O pequeños cortijos donde el cuidado se lo lleva otro ave de raza muy especial por aquí, la auténtica gallina extremeña. Hacemos un poco una bicultura de conservación de razas autóctonas. Fermín, ¿y cuáles son las características de esta gallina? ¿Qué es lo que le hace ser tan singular? Pues una de las cosas principales es su rusticidad. Es muy rustica, se ha criado en un ambiente totalmente natural y tiene una rusticidad enorme. Aprovecha muy bien los alimentos que le ofrece el campo. Ahora en esta época se alimenta muchísimo de hierba. Siempre tienes que tenerle el pienso de sobra, pero aprovecha mucho los insectos, muchos tipos de insectos también aprovecha. Y una de las características principales es la calidad del huevo, que tiene muy buena calidad, la calidad de su carne, que tiene una calidad que es parecida a la carne de caza. Y luego en cuanto a la forma es una gallina un tanto peculiar, porque en todo el arco mediterráneo hay dos tipos de gallinas. En España, que son las de tipo atlántico y las de tipo mediterráneo. Y geográficamente a nosotros nos tocarían las del arco mediterráneo. Gallinas semiligeras, con cresta grande y caída, orejilla blanca. Y esta es todo lo contrario, que es una gallina semipesada, con cresta derecha o quizás un poquito caída en ocasiones, y la orejilla completamente roja. Son animales poderosos, el gallo es poderoso, la hembra también. ¿Y qué tal son poniendo huevos? Hombre, al tratarse de un animal que no se ha seleccionado nunca en cuanto a la producción, que es un animal que proviene del medio natural, la puesta puede estar, ahora mismo no hemos hecho estudios de puesta, pero puede estar en 180 o 200 huevos, como máximo al año. No puede competir nunca con las razas industriales, que son máquinas de poner. Y además se adapta perfectamente al clima. Sin duda ninguna. Esa es, como te comentaba antes, una de sus principales características. La rusticidad que tiene ante los cambios de temperatura que sufrimos aquí en Extremadura. Unos inviernos muy fríos, en ocasiones muy lluviosos, y unos veranos muy calurosos. Eso es muy importante, que las gallinas acusan mucho el calor y esta lo resiste muy bien los 40 grados que nos toca sufrir aquí a veces. Gallinas que forman parte del patrimonio natural y que hay que conservar. Totalmente. Es un material genético que estamos obligados a conservar y que no podemos perder. Tenemos que poner todos los esfuerzos que podamos para conservarlo. Esto no se puede perder. Con el sonido del cacareo de estas peculiares gallinas, volvemos al camino. Las ovejas aparecen de nuevo. Son tierras de finos pastos, muy apreciados por este ganado. Con la tarde ya cayendo, alcanzamos el canal del Zújar, en esta época vacío. Y junto a él, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, también conocida como Santa María del Zújar. Próxima al río del mismo nombre, en un paraje desprovisto de arbolado. Una construcción de origen medieval, conectada con los itinerarios de la Mesta, en uno de cuyos descansaderos se localiza. Cerca de la ermita, está una cruz humilladero del año 1641. Desde la que hoy, despedimos nuestro programa. Y para terminar nuestra ruta, hemos venido hasta la ribera del río Zújar, que adereza aún más este paisaje de suaves lomas y ocasos infinitos. Música Música